La Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, que trabaja en el sector de Villaligia, donde están sus instalaciones, tiene una serie de actividades durante esta semana y también brinda los cursos de verano. Iniciaron este lunes 16 de enero con un concierto de saxofón y piano con profesores de Wall Street University. El martes 17 de enero a las 7 de la noche habrá un concierto con Beja y Mestrio. Jueves 19 de enero a las 4 de la tarde una charla sobre la música en Costa Rica con el profesional Alberto Zúñiga. Ese mismo día, pero a las 7 de la noche, habrá un concierto con el tribo Clarisono. Y el viernes 20 de enero a las 6 de la tarde será el concierto de clausura con los conjuntos de la escuela. Así que una serie de actividades que se estarán desarrollando durante toda esta semana para el disfrute de toda la población. Estos conciertos se estarán llevando a cabo en el salón de la Escuela de Música Sinfónica para que toda la población se haga partícipe de las mismas. Así que invitan a los padres de familia y a la comunidad en general.